somos ver tv la mejor programación en la más alta calidad de imagen y sonido bueno entonces vamos a su presentación como siempre y a bueno esto se cambia el grac nada más y vamos rápidamente con ahí estamos estamos con otra estrella también pero es nuestra esta estrella estuvo mirando como como va adrenalina 100% va bien estuvo chequeando me encanta responsable nueva me encanta muchas mucha información de otros lados también que está muy bueno y lo que se viene agárrese lo que se viene por no quiero decir nada es como usted me dice lo vamos a aprender cada vez más no es cierto no lo que se viene más fuerte todavía así que vamos despacito tranquilamente con las producciones internacionales que eso es muy importante confían en nosotros le abrimos las puertas le parece no nos quedamos solamente con la tana como verá no nos quedamos solamente con la tana le gustó lo del castillo le gustó lo del castillo de rumanía y y muy simpática la chica muy dulce moditos lindos para para hablar muy lindo muy lindo todo es otra onda bueno es otra onda si la gente lo mismo lo está diciendo acá les se sorprende de ver el programa que cada vez y la pantalla va mejorando mejor usted lo dijo usted lo dijo que iba a ir sorprendiéndose día a día y que íbamos a ir por mucho más así que esperemos que así estén conforme nuestros directivos que es lo más importante no es cierto seguramente que sí seguramente que sí bueno cómo estuvieron en la semana bastante tranqui bastante tranqui hay que cuidarse no nos queda otra hay que cuidarnos como les afectó como nos afectó el clima de este de confinamiento y hay que cuidarse lástima que le escucho le escucho media entrecortada le escucho media entrecortada ya no hay ahora ahí estamos el eclipse a el eclipse el eclipse como nos afectó si el eclipse a algunos se les voló los patos viste a otro no otros se sienten más tranquilo se sienten más interactuados se sienten con más ganas viste de ir produciendo haciendo cosas productivas yo lo veo en la gente viste hay otros que no otros se les vuelan los patos cada tanto viste usted vio que el eclipse altera mucho las emociones en las zonas produce muchos cambios unos días antes y durante y dos o tres días después también o sea todavía estamos en el efecto del eclipse claro si la verdad que de cómo repercutió en cada signo como porque aún estamos en el efecto del eclipse no si la verdad que tenés mucha razón lo que decís ya nai hay que estar muy atento porque algunas personas es lo que vos decís entre el confinamiento y este eclipse alguno le altera los nervios a otro lo calma un poco y es así viste y a otro lo aprovecha para producir para pensar en estudiar para otras cosas positivas no es cierto te altera un poco altera tanto el organismo del cuerpo como el estado anímico y el plano afectivo el plano de rodearnos con los demás si si es algo muy importante eso es muy importante jani jani quiero que a ver si te podés correr un poquito más para el centro para que no salga media no para el otro lado sería ahí más 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 ahí más ahí perfecto 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 porque se ve el cartel vos quedate tranquila vos quedate tranquila que se ve el cartel y se ve vos también que eso después a los chicos les voy a decir que me achiquen un chiquito más a mí o le hagan un plano general a ella no sé cómo ha ubicado la cámara ahí está la camarita me maría sí porque estás acostumbrada a venir acá al estudio eso es lo que pasa vos acá en el estudio te ves como pez en el agua eso es lo que pasa el próximo viernes voy a estar ahí estar en el estudio sí 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 te entendemos te entendemos pero lo mismo sale hermoso sale muy lindo ahí el cartelito todo lo que está después a juancito le voy a decir que te abra un poquito más más el plano si se puede se puede juancito a no se puede bueno no importa ah claro no 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 después en el corte lo vamos acomodando pero igualmente se ve bien se ve bien quedate tranquila que lo que más queremos que vos salgas no la escenografía de fondo sale perfecto pero lo más importante que vos se vea y la gente aparte bien clara se ve la otra vez viste le vas tomando le vas tomando como se dice el ritmo porque hoy se ve bien bien clara me decía a mí la gente dice que claro medio oscuro se veía la otra semana pero qué querés te tenés que adaptar este confinamiento no te queda otra vamos a reiterar a la gente ya no hay el teléfono para interactuar 34 62 65 19 16 café taró solamente por redes sociales no es que vas a ir y tocar el timbre y te van a atender no solamente por redes sociales ya lo dijo ella la semana pasada así que respetando el confinamiento es protocolo hay que respetar hay que ser responsables cuidarnos nosotros cuidar nuestros hogares y cuidar a los demás sí por supuesto respetuoso respetuoso falta muy poquito pongamos entre todos una cuotita de cooperación entre todos podemos por supuesto que si ya nadie hay que poner un poquito entre todos para que vos sabés que la clave de para que esto pase si le prestaste atención a la chica de rumania como vos decís a esta señora ella dijo la vacuna está ayudando al turismo aunque sea local y lo mismo va a pasar aquí ya vienen muchas vacunas más van a sumar mucho más así que eso quiere decir muchísimo porque la gente no quiere decir que vas a tirar el barbijo y vas a salir bailando pero por lo menos se va a empezar a mejorar la economía sí lamentablemente es así tenemos que respetar y ser pacientes esperar y cooperar porque ya como siempre yo digo soy de la teoría de que el ser humano no se conforma con nada que si hay vacunas porque las hay que si no hay porque faltan un montón de quejas cuando hay vacunas solo me vacuna porque me puedo morir un montón de pavadas así que hay que armarse de paciencia y cooperar que no se den tanta manija como decimos nosotros no es cierto no mirar tantas noticias negativas disculpa que puede practicar un deporte en su hogar que lo haga el deporte el tomar vitamina también ayuda porque te estás cuidando vos reforzando tu sistema inmune es muy importante eso las vitaminas vamos a ir vamos vamos si te parece con el con lo que vos indique me dice juancito acá con que me dice no te escuchaba repetí por favor vamos a ir con los signos con los signitos como todas las semanas y ver que percutió el eclipse con ellos vamos con los signos como todos los viernes de viernes a viernes a prestar mucha atención por favor a los que están del otro lado empezamos con el primer signo que ya no hay ahora lo va a nombrar como siempre digo vamos a ver qué estuvo pasando con el eclipse en cada uno de los signos que aún todavía tenemos el efecto de este eclipse del día 26 vamos a empezar con aries vamos con los arianos vamos a ver qué le pinta de viernes a viernes cómo les va a ir a prestar mucha atención a las palabras que dice ahora yanay cafetaro aries para este signo fue favorable pero sufrió de mucha tensión y de intranquilidad es conveniente estar aún atento a estas reacciones porque podrán verse afectados o trastornados emocionalmente hay que tratar de calmarse y no confrontar con los demás vamos con tauro vamos con los taurino ahora vamos a ver cómo le pinta de viernes a viernes acuérdense en qué semanal como siempre dice yanay de este viernes hasta el próximo viernes que ella vuelve a salir y te va a comentar cómo te va a ir la otra semana bueno vamos a los taurino y vamos a la voz de yanay tauro para este signo trae aspectos favorables en temas de estudios y comunicaciones habrá que estar muy atentos a los aspectos económicos en deudas en pérdidas de dinero en préstamos a ver a quién se le va a prestar dinero y a quién no y en inversiones vamos con géminis vamos con la gente de géminis los geminianos cómo vienen los geminianos eso hay que prestar mucha atención a ver cómo te vienen la economía en la salud en el trabajo así que estar atento ahí del otro lado géminis para este signo no es tan favorable esta sombra del eclipse en temas de relación con los demás estamos hay que tratar de ser más claro con actitudes que puedan malinterpretarse van a estar pensando en planes y proyectos personales que necesitan lograr para sentirse realizados algunos están propensos a cometer errores y a llevarse desilusiones vamos con cáncer vamos con los canceriano a ver cómo le pinta a la gente de cáncer a los amigos de cáncer que son muchos por cierto que están del otro lado están preguntando cómo me va mi signo bueno ahora prestarle atención a yanay cáncer para este signo no es tan perjudicial porque no lo afecta en forma directa son días de cambios de estado de tensiones de discutir de enfrentamientos de guerras de poder de violencia falta de consideración a los demás y actos egoístas y de expresiones negativas es conveniente calmarse y pensar antes de responder o actuar y llegar a equilibrarse emocionalmente vamos con leo vamos con los leolinos aquí tenemos a nuestro que están los controles así que a prestar atención juancito cómo viene ahora su signo y cómo le va a ir esta semana recuerde que es de viernes a viernes y a todos los amigos de leo a prestar mucha atención leo para este signo fue favorable sin embargo trae tensión en el área laboral lo conveniente estos días es trabajar lo más solitario posible porque puede generarse tensiones con los compañeros cercanos de trabajo vamos con virgo vamos con los virginiano vamos a ver cómo le pinta esta semana recuerden como siempre le digo de viernes a viernes así que estate atento cómo te va a ir de hoy el fin de semana y hasta el otro viernes virgo para este signo el eclipse actúa en forma desfavorable ya que puede afectar relaciones con superiores o seres queridos si los beneficia en momentos de creatividad y toma de iniciativas vamos con libra vamos con los librianos a ver qué pasa con los librianos cómo pinta para la gente de libra libra para este signo el eclipse los favorece especial para personas abocadas al arte o que estén expresando arte deben tener precaución con la forma de que se trata a los demás porque pueden surgir malos tratos o faltas de respeto vamos con escorpio vamos con los escorpianos cómo le va ahora los escorpianos esta semana a estar atento a partir de hoy hasta el viernes que viene escorpio para este signo no se ve muy afectado por el eclipse pero si es conveniente cuidarse de gastos desmedidos se sentirán atraídos por hacer cosas productivas y las expresiones artísticas tanto como la actividad física muy bien escorpio vamos con sagitario vamos con los sagitarianos cómo viene la gente de sagitario que es algo muy importante para ellos también vamos en la economía en la salud en el dinero vamos a ver sagitario para este signo no fue tan beneficioso ya que marca días de exceso de susceptibilidad y sensibilidad y inestabilidad psíquica donde podrán notarse desordenados e indecisos vamos con capri vamos con los capri vamos a ver cómo le pinta esta semana nuevamente siempre les recuerdo porque después me preguntan es para hoy nada más no es de viernes a viernes así que a partir de hoy fin de semana y toda la semana hasta el viernes que viene vamos a ver capricornio capricornio para este signo tampoco fue favorable sobre todo en relación al organismo y los estados de salud se pueden sentir excesos de fanatismo exageración intranquilidad e inquietudes vamos con acuario vamos con los acuarianos a ver cómo le pinta los acuarianos esta semana vamos a ver cómo viene acuario para este signo si fue favorable sin embargo se verán afectados en el plano afectivo donde pueden generarse angustias miedos inseguridades ansiedades falta de visión y en ocasiones víctimas de engaño todos esos aspectos podrán ocasionar necesidad de hacer ajustes en el plano familiar con respecto a temas financieros vamos con piscis los vamos con los pisianos y más precisamente con los pececitos a ver cómo le pinta esta semana también piscis para este signo fue muy negativo el paso del eclipse puede marcar momentos de descontento de desconcierto e incertidumbre aumentando la sensibilidad pero también estuvo aumentando la creatividad y la empatía con los demás también es beneficioso haciendo sentir mayor capacidad física alegría de vivir como toma de acciones estamos es algo muy importante para los pisianos a tener cuidado también a muchos les salió más o menos en medio hay que se tienen que cuidar con esto de la luna sanay como dijimos los organismos no sé si hay que cuidar no solamente el estado de salud también hay que ser coherentes que nos tiraba sí que hay veces el ánimo se te tira bastante abajo también ahí estamos nos quedó tildada yanay justo cuando estaba explicando algo en las redes viste cómo es bueno después la rescatamos si te parece sabe que podemos aprovechar porque ya alcanzó a dar los horóscopos claro los vamos a la tanda y ya volvemos con ella y con mucho más café tarot yanay aquí en ver tv ver tv la nueva imagen de venado y la región somos regionales en santa fe venado tuerto señal oficial de venado visión carmen el ortondo santa isabel maría teresa huelray rufino santi espíritu san eduardo san gregorio teodelina viego de alvear en córdoba arias en buenos aires arribeños general arenales ascensión la angelita ferré trinidad iriarte al verde ver tv la nueva imagen de venado y la región llegó a venado tuerto la máxima velocidad de 5 gigas en internet venado visión la tiene flash venado visión avenida gasey 245 teléfono 03462 421 620 421 602 realizamos en promedio más de 6.000 testeos diarios en el operativo detectar a la segunda ola la combatimos con responsabilidad es un compromiso de todos el gobierno está haciendo su parte contamos con vos contamos con todos provincia responsable de santa fe prevengamos la segunda ola usemos mascarilla correctamente mantengamos la circulación de aire en espacios cerrados respetemos la distancia social y lavemonos las manos con frecuencia santa fe provincia en el cofil sabemos cómo asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas servicio de emergencias médicas para las 24 horas visitas a internación domiciliaria enfermería traslados y consultas con personal altamente calificado ortopedia únicos prestadores de pami en la región cobertura para establecimientos o áreas protegidas para una cobertura nacional e internacional en cofil una empresa que sabe lo que hace para más información ingresa a nuestras redes sociales llegó billetera santa fe todos los beneficios que necesitas para tus compras y tus ventas a un clic a través de la app plus pagos simple de usar transparente segura y sin gastos extras ni complicaciones santa fe con dream house viviendas el sueño de la vivienda propia es posible construimos en cualquier punto del país en cuotas fijas y en pesos deja de alquilar y hace tu sueño realidad 0 3 4 6 2 31 68 44 0 800 2 6 8 5 6 7 3 facebook viviendas dream dream house hacemos tu sueño realidad la escuela eten lynch te invita a bailar con mucha alegría y aprender diferentes ritmos vení inscribite ya respetamos todos los protocolos de seguridad para que puedas disfrutar sin miedos en jujui 373 te esperamos faga sonido e iluminación líder en tecnología de punta faga la valle 1913 teléfono 15 41 75 58 la democracia se construye desde el diálogo y la participación cámara de diputados de la provincia de santa fe industrial coatings venta de pintura para mantenimiento industrial pintura para el hogar y obra revestimiento plástico marcas exclusivas jacep línea española al agua web pinturas para la industria ancla fix para hogar y hogar y obras 12 de octubre 1961 ruta 8 casi quintana teléfonos 3 4 6 2 68 42 50 51 52 y 54 y mail industrial coatings arroba power bt punto com punto ar luis bercecio papelera papelera papeles bolsas y cinta para regalos envases descartables etiquetadoras polietileno en general todo para el embalaje chacabuco 1649 teléfono 03 462 426 318 venado tuerto luis bercecio papelera nor ortopedia cirugía equipamiento sillas muletas bastones igualar para que la calidad de vida continúe productos de laboratorio equipos diagnóstico líder en productos para la salud nor en iturraspe 756 el lugar donde la salud encuentra la solución adecuada nor 38 años de trayectoria generando el sello de garantía nor líder en productos para salud teléfono 03 462 429 300 triple w punto nor ortopedia y cirugía punto com punto ar bueno estamos de regreso nuevamente ahí la estoy viendo a yanay nuevamente ahí con su café tarot como siempre decimos que nos está por cocinar algo porque la veo con la digo va a dar una receta yanay bueno pero es para ponerle un poco de de sonrisa me entiende tal cual sí voy a cocinar algo pero es para un ritual vamos a hacer el ritual de abre caminos de abre camino y de abundancia pero en todos los planes no solamente en lo económico lo laboral también en lo amoroso en las conexiones me explico los estudios muy poderoso pero para todos los planos estamos si es algo muy importante eso lo que está diciendo porque hay mucha gente del otro lado que va a estar muy atenta para ayudar tal cual tal cual tenemos un poderoso sobre caminos como le digo traje los materiales por si los quieren ir buscando antes de arrancar ponemos la placa de los materiales ahora vamos a los materiales como siempre materiales azúcar dos cucharadas sopera sal dos cucharadas sopera también recipiente para hervir un litro de agua un litro de agua y café baño de apertura de camino baño de apertura de camino baño de apertura de camino así que a prestar mucha atención fíjense ahí como está así que los materiales azúcar dos cucharaditas o dos cucharadas soperas sal dos cucharadas soperas también recipiente para hervir un litro de agua un litro de agua también y café ahí tenemos vamos ahora nuevamente con llana y si podemos ahí estamos ahí estamos disculpe que por ahí se nos escapa un poquito porque usted sabe cómo es las redes por ahí se encaprichan un poquito y se le extraña acá dio en el estudio vamos a la preparación de este baño de apertura de caminos que vamos a hacer en una olla o hervidor o en lo que tengas para hervir vamos a usar un litro de agua me ve si se ve bien bueno aquí yo volqué un litro de agua vas a agarrar cualquier café cualquier café que vos tomes cualquier café que vos tengas puede ser en grano puede ser molido puede ser instantáneo y vas a agregar en el litro de agua cuatro cucharadas soperas de café vamos juntos una dos tres cuatro vas a vas a prender la hornalla a fuego lento si bien lento y lo vas a ir batiendo ¿está? ¿qué vamos a hacer? este baño de apertura se hace tres días seguidos los cuales los dos primeros días el baño con café va a ser con dos cucharadas de sal gruesa el día uno y el día dos se prepara café amargo como quien dice salado una dos ¿no? y lo hervís ¿sí? esto es el día uno y el día dos una vez hervido una vez que este baño esté hervido lo vas a dejar entibiar te lo vas a llevar al baño para bañarte vos ¿cómo te lo vas a a volcar? te llevas un recipiente una tacita un vaso lo que sea y te lo echas arriba de todo tu cuerpo antes de bañarte el que se lo puede tirar en la cabeza mejor ¿sí? desde la cabeza a los pies te volcás este baño tibio de café amargo estamos esto es el día uno y el día dos lo cual después de este baño te vas a bañar normalmente el tercer día el baño de café se hace igual pero reemplazamos la sal por el azúcar vamos a agregar en vez de sal le vamos a agregar como un café normal dos cucharadas grandes de azúcar también lo vas a hervir lo vas a dejar entibiar y atenti porque vas a ir al baño a tirarte todo lo que es este baño y vas a estar un poco pringoso pegajoso no pasa nada relajate un minuto y tirate en lo posible desde la cabeza hasta los pies todo lo que es esta apertura de caminos y si no bueno desde hombros para abajo luego te bañas normal con tu champú con tu acondicionador con tu jabón con todo lo que vos quieras una vez que te bañaste te enjuagas o te bañas normal no pasa nada no se te va a arruinar nada bueno esto es lo que es el café el baño de café es lo más poderoso que hay para temas de apertura el café el principal efecto del café tiene como despojarnos de todo lo negativo y atraer con mucha fuerza todo lo que es positivo una propiedad natural que también nos brinda mucha energía y fortaleza cuando sentimos vulnerabilidad y debilidad el café es un maravilloso estimulante de todo lo que es las finanzas la economía y el trabajo también es muy fuerte destrabando caminos y energías bloqueadas es muy importante esto como también es un excelente seductor y atrae a todo lo que es personas con buena vibra o que por lo menos desprendan buena vibra para con nosotros esto es el baño de café y los tres días van a ser dos días preparado con sal y un día con azúcar y vamos a repetir día a día la siguiente oración tomen nota y ahí viene la oración oración de limpieza profunda libero todas las energías que vibran más bajo que el amor libero mi mente y mi cuerpo de todo lo que ya no me sirve devuelvo cualquier energía que no sea mía no cargo con nada de los demás me anclo en mí y en el momento presente vibro solo en positivo así sea así será gracias gracias bueno ahí estamos con la oración de limpieza profunda como dice Yanai ahí está tal cual tal cual es un baño muy potente es un poderoso sobre caminos si estás buscando trabajo date este baño tres veces seguidas ¿sí? tres días seguidos una vez al mes si te está yendo mal en el amor no estás teniendo suerte date este baño lo importante es que lo hagas con mucha fe y mucha actitud ¿sí? no con desgano no con claro porque si no no lo hagas o con el celular muchos están con el celular y están revolviendo en la olla ¿me entiendes? no da no da tenés que concentrarte tenés que estar ahí tranquilo hacer el preparado tranquilo prende tu incienso prende una velita concentrate en lo que estás haciendo canalizar energía claro eso es lo más bueno cuando dijo de echarse en la cabecita uh más de uno necesitamos para acomodar las ideas ¿no es cierto? a mí lo que me pasa por ejemplo cuando yo me hago los baños de café nos purece un poquito el pelo pero bueno después cuando yo me baño se va vuelvo a la normalidad te mancho un poquito te tiñe la piel pero cuando yo me baño vuelvo a la normalidad sí, sí, sí se va eso basta de que usted se sienta mejor que lo más importante y el que está del otro lado que le presta atención y los baños de café ¿sabes? como salgo con una energía re linda me da ganas de todo ¿me explico? sí, sí, sí hay que hacerlo hay que hacerlo y con mucha fe lo importante es con mucha fe los egipcio y los azteca si no me equivoco estaban tenían siempre sus baños de sales y los romanos también para sacar toda la mala onda dice todo eso está igual la sal es un poderoso corte te corta todo lo que es negativo por eso los dos primeros días del baño de café van a ser salados con las dos cucharaditas de sal ya el tercero va a ser con la cucharadita de azúcar que ahí empezamos a endulzar mire acá me pregunta algo Yanay algo muy importante Lorena me dice pregúntale a Yanay si es verdad que cuando vos sin darte cuenta apurada cocinando se te cae o como antes decían las abuelas uy se te cayó el aceite viene una desgracia acompañándote o una mala suerte dice es verdad eso o hay que tirar nuevamente igual que la sal que decían que cuando se te rompe el salero en la mesa o se te cae al piso tenés que tirar la sal para atrás arrojarla para atrás pregúntale esas dos preguntas eso ya pasa a ser más supersticioso eso pasa por la persona pero si a vos te da duda seguir consumiendo esa sal o seguir consumiendo ese aceite ya quítalo ya todo lo que se cae se rompe quítalo y hace otro nuevo y lo mismo con la sal que utilizamos para hacer rituales no la consumas ya es más supersticioso eso va a ir cada uno hay gente que no le da bola hay gente que no le da importancia claro yo por ejemplo separo lo que es la sal comestible de la de rituales yo sí 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 pero está bien que lo explique lo explique Yanai disculpame que lo explique porque la gente empieza a preguntar y a la vez le estás evacuando la pregunta que está preguntando otro me pregunta es verdad dice que cuando se cae el botellón de aceite antes era de de metal me dice de vidrio ahora también vienen los más caros dice es verdad que puede ser mala suerte en la casa mira Andrés cuando se te cae el aceite digamos cuando el aceite se cae estás ojeado estás envidiado estás como está mucho tu pendiente de tus movimientos no ya tanto a la mala suerte de la casa la mala suerte digamos para vos claro claro así que estén atentos cuando se les cae menos más que yo no cocino porque si no estaría comprando aceite todos los días y no por por lo lindo sino por la mala onda que te tiran así nomás perdóname que te lo diga es así vos me conocés que yo no tengo filtro te lo digo otra cosa hay mucha gente que confunde los digamos los conceptos no no tiene nada que ver al caso pero lo digo cuando hacemos rituales de limpia o o de suerte digamos con lo que es la urel hay mucha gente que cree que el la urel se volvió de nuevo se nos congeló Yanai Café Taró vamos a ver si lo podés recuperar y si no ahí estamos ahí estamos Yanai ahí estamos el laurel no se pisa el laurel que lástima lo estaba explicando de laurel también que es algo muy importante que la gente después te empieza a preguntar pero atento ya dijo ahí está el laurel no se pisa hay mucha gente que lo pone en las plantillas en los zapatos y eso está erróneo eso está mal porque estamos pisando nuestro éxito ¿sí? claro claro así que el laurel no hay que pisarlo vuelva a repetirlo porque se congeló en un momento se esconde y lo pisa o lo pone bajo el calzado el laurel no se pisa estás pisando la prosperidad el éxito el laurel no se pisa algo muy importante porque lo he escuchado que lo ponen en la plantilla de la zapatilla del zapato lo que sea la hoja del laurel entonces no es recomendable ponerlo porque se está pisando la suerte en otras palabras se está cortando todo llévalo en la billetera llévalo en el auto llévalo con vos pero no lo pises claro estamos está bueno está bueno los consejos que está tirando porque ahí está preguntando escúchame acá me pregunta Verónica que siempre está Vero le envío un gran saludito no le doy el no doy el apellido porque después me van a cargar entonces y ella es la mejor no, 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 no porque coincide con otra persona muy conocida Vero gracias por estar ahí del otro lado pero es una pregunta muy puntual dice es verdad que cuando vos tenés en tu casa mirá presta atención cuando tenés en tu casa una planta de ruda y se viene secando tanto en el patio o en el frente de tu casa es porque están tirándote mala onda dice en tu casa o a la persona tal cual tal cual eso es verdad así que a prestar atención para tener qué es lo que es aconsejable qué es lo que es aconsejable están tirando cosas feas puede haber sido también que viene alguien a tu hogar con baja vibración se adosa ahí adentro ¿eh? ¿qué es lo que es aconsejable Yanay? usar como es fluidos para cortar un poco limpiar un poco dentro de la casa siempre por supuesto de atrás para afuera ¿no es cierto? no de de frente para el patio porque siempre limpiando desde el fondo de la casa para afuera claro con lo que vos quieras fluidos para pisos hacer quemas energéticas prender velas como vos sientas o las limpias como hacemos acá todos los viernes que traigo algo distinto para claro eso está bueno que le expliques a la gente que está del otro lado y está preguntando ¿viste? te está prestando muchísima atención me preguntan también la ruda es buena ponerla dentro de la casa o en un lugar exclusivo ¿qué le aconsejas? patio o tenerla frente a la casa y cuando se seca dice renovarla tal cual lo indispensable es renovarla cuando se seque si no donde ella le guste yo en mi caso la tengo la pieza como gracia alfano en la pieza en el dormitorio está bien está bien eso está bien para descansar y todo tranquilo ¿sabes por qué? sí porque la habitación donde nosotros descansamos es donde estamos dejando nuestra energía cuando reposamos ahí es donde nuestro inconsciente puede adosarse de algo malo de alguna mala onda de alguna cosa entonces yo la tengo en la pieza en la ventana y te estoy escuchando atentamente Yanay lástima que por ahí se nos congela pero ahí estamos con ella en su bloque como siempre Café Taro Yanay bueno ahí te estoy escuchando hay mucha gente para las cartitas sí eso es verdad lo estoy mirando acá lo estoy chequeando están pidiendo y vos ahí en tu celular seguramente que tenés así que los vamos a la tanda pequeña como siempre decimos y después volvemos con vos una producción de Multimedio GS